Música Música Las bajotas a la mano Llego por la ciudad Entonando rivalitas Y coplas por carnaval Coronación de los machos Salen todos a jugar Vamos a la vuelta para la vela Pero solo la pachada Hace la chaya riojana Como ella no hay igual Debe que quiera conocerla Debe acabar carnaval A liberar lo que le quieran Y su modo de chaya Y después saldrá cantando Debe estar con la popular Debe que quiera conocerla Por el carnaval A liberarita que se va a acabar Por el carnaval A liberarita que se va a acabar Volvemos a la cuadra para la Y la chaya riojana ¡Echame! ¡Echame! ¡Echame la porra! ¡Chao! Gracias a este hombre que hace Que reconoce el pueblo de su padre, de su familia Fuente un abrazo Y los amigos están acá